Hola queridos amiguitos, qué alegría compartir con ustedes nuestro pan cotidiano para hoy que se titula saltando en sábado. Los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 5 versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mucha gente en Jerusalén creía que cuando las aguas formaban ondas en el estanque de Betesda, un ángel les había dado una sacudida. Cualquiera que entrar en ella, en aquella pileta, en primer lugar sería sanado de cualquier enfermedad. Así que año tras año los enfermos se quedaban cerca de allí esperando ser los primeros en entrar al agua. Puedes imaginarte la estampida que se producía, todos a la vez queriendo entrar, ¿verdad? Cuando la superficie del agua se movía, las personas se acercaban con prontitud. Los más fuertes tiraban al suelo a los más débiles, la gente se lastimaba e incluso algunos de quienes tenían éxito en alcanzar el estanque morían. Por supuesto, Dios no estaba en realidad detrás del movimiento de las aguas, pero eso no detenía a los enfermos de creer en esta leyenda. Por supuesto, el Señor tenía preparado un plan especial. Jesús estaba regresando a Jerusalén. Un sábado, mientras caminaba por allí, se acercó hasta el estanque de Betesda cuando vio a toda esa gente enferma acostada alrededor del estanque esperando que las aguas se movieran. Quiso desesperadamente sanar a todos, pero sabía que si hacía eso, su trabajo sería interrumpido inmediatamente. Había tantas restricciones humanas sobre el sábado que ese día se había convertido en una carga en lugar de una delicia como había sido la intención de Dios. Sanar a un gran número de personas estaba fuera de cuestión. Pero Jesús vio un caso tan espantoso que tenía que hacer algo. Un pobre hombre había estado paralítico por 38 años y sus piernas estaban todas secas. En soledad y sin amigos, yacía día tras día. De vez en cuando levantaba su cabeza para ver si el agua se estaba moviendo, pero incluso, si ocurría, no tenía nadie que lo ayudara a entrar en el estanque. Jesús no solamente quería sanar al hombre, también deseaba mostrarnos que es capaz de sanar la enfermedad espiritual. Podemos derrotar cualquier pecado por medio de la fe en él. ¿Te gustaría ser restaurado? preguntó Jesús suavemente. El pobre paralítico alzó la vista y vio el amable rostro de Jesús sobre él. Aunque no sabía quién era Jesús, sintió que la ayuda había llegado, pero cuando pensó en todas las veces que había intentado alcanzar el estanque, le pareció imposible. Señor, no tengo quien me lleve al estanque. Entonces Jesús le dio la orden de levantarse, alzar su lecho y caminar. El hombre no discutió el hecho de que ya tenía los músculos tan débiles, sino que obedeció la palabra de Cristo por fe. Y el milagro ocurrió. Saltó sobre sus pies y caminó, queridos amiguitos. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús tiene mucho poder y está dispuesto a ayudarnos en cualquier necesidad. En este momento les invito a juntar sus manitas, cerrar sus ojitos y hablar con Dios. Buen Padre Celestial, muchas gracias porque nos muestras tu amor y tu poder. Gracias porque aún todavía tenemos la oportunidad de prepararnos, Señor, y de ver los milagros que tú haces en la vida de las personas. Gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos amiguitos. Los espero mañana con una nueva historia. Les envío abracitos, besitos y muchas bendiciones. Amén. 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 Amén